A través de Grupo Martínez Radio, por supuesto, iniciando las noticias, las noticias de GMN, a través de la consentida en el 104.3 de su radio y también en el 95.9, que es FE Activa, para toda la gente aquí en Piedras Negras, Los Cinco Manantiales, Igol Paz, Rumbo a Ciudad Acuña, Región Carbonífera y todos los puntos a donde llega nuestra señal. Por supuesto, también a través de Internet, vía Facebook, estamos con usted, compartiendo la información como cada mañana de las 7 hasta las 8.20 aproximadamente de la mañana. Saludo con gusto a mis compañeros, como cada día, al equipo de Noticias Matutino, Israel Palacios en Controles y Deportes, Mario Solorzano en la producción y Roxana Salas aquí con usted en las noticias. Buenos días. Buenos días, auditorio, buenos días, Raúl, chicos, que esté teniendo una bonita mañana, que haya amanecido muy bien usted, con mucha salud usted y su familia, que sea un día exitoso para todos en el día de hoy, tanto en su jornada laboral como si usted se queda también ahí en casa. Igual a los pequeñines que a lo mejor algunos ya están despiertos en estos momentos y que nos están escuchando, pues hay que dar gracias por un día más. Ya jueves nos acercamos más al fin de semana ya para descansar un ratito de todo esto del trabajo, de la escuela, pero bueno, pues finalmente ya hay que empezar este día con mucho ánimo. Este día que es Día de Gracias. Día de Acción de Gracias principalmente pues para los Estados Unidos, una festividad que es muy, muy arraigada de aquel lado y que de alguna manera los que vivimos en frontera, pues alcanzamos un poco, ¿no?, de esta tradición. De alguna manera se adopta también esta tradición, pero cuéntenos qué va a hacer usted hoy, si usted nos escucha desde allá de la Unión Americana o si es un paisano que vino a visitar a sus familiares, pues díganos cómo la está pasando, cómo lo han recibido y también cuéntenos qué va a preparar hoy, si va a preparar el tradicional pavo o usted optó por alguna otra comida. Así es, que es lo que prepara, a veces también es muy común que hagan postres, ¿no?, muy ricos también, la famosa ensalada de manzana también la acostumbran mucho, también algunos otros dulces de calabaza, tengo entendido. O el famoso pai de manzana también, los pais de calabaza, el pai de manzana que es el más delicioso. ¿Cómo? Pues la verdad que hay muchas cosas, ya empieza ahorita uno a, híjole, romper dietas y comer de más y antojos de aquí en delante. Yo creo que es este día, ¿no?, en el que ya todos nos olvidamos un poquito de la dieta o de comer un poquito sano, pero oficialmente me parece que se da hasta que inicie el Guadalupe Reyes, pero pues hoy hay que, ¿cómo se dice eso de cheat meal, no?, la comida trampa. La comida trampa, la famosa comida trampa en las dietas, ya hay que empezar de una vez, entonces yo creo que ahorita ya todo el mundo se está deleitando, ¿no?, ya con todos estos platillos ya decembrinos, sino que con el frío también, ¿no?, que se te antoja el cafecito, la pieza de pan. La verdad que sí, mira, mi hermano Carlos O'Hirvides ya está atento en las noticias, dice que pay de nuez, también riquísimo. Una felicitación, hermano, y pues para toda la familia, Lulú, Alan, que ha llegado de allá de Houston al Valle de Texas, Carlos y su esposa Brenda, que se la pasen excelente, bendiciones y un maravilloso día de Thanksgiving. Igual para toda la gente que nos ve en el Valle de Texas, que nos ve aquí en la frontera sur de Texas, en esta parte donde estamos con Linda, o colindando con Igor Paz, del Río, Ubalde, Quemado, Carrizo Spring, todos los puntos a donde llega gente que a veces vienen también muy del norte y que vienen para acá, para esta frontera de Texas, que se la pasen magnífico y sobre todo yo creo que agradecer, en realidad, ¿no?, esta festividad, adoptarla para agradecer por todo lo que ha dado este año a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas tan difíciles que nos ha traído, lo que hemos vivido. Yo creo que tenemos mucho que agradecer, la salud que mantenemos muchos, el trabajo que en algunos casos se ha perdido, se ha cambiado de trabajo, pero bueno, pues hay tantas cosas que agradecer que a veces uno ve porque se enfoca más en lo negativo. Claro que sí, y pues hay este día específico, ¿no?, para esta celebración, pero hay que estar todos los días agradecidos, usted amanece con eso, ya tiene para agradecer un nuevo día, como le decía ahorita, y efectivamente, sí, Roel, pues hay que agradecer por todo, no lo material, sino la salud, como decimos, tener la familia, estar en familia, hay muchas personas a las que ya les falta un miembro de la familia, y pues es muy doloroso, entonces nosotros que estamos completos, hay que agradecerlo hoy y todos los días. En ese caso, agradecer también por haber tenido la oportunidad de haber estado cerca de esa persona, que esa persona haya formado parte de nuestra familia, que nos haya dejado buenos recuerdos, enseñanzas, agradecer todo, porque sabe usted que agradecer es lo que le va a traer más, agradecer genuinamente desde el corazón, no simplemente decir, ah, yo agradezco, no, sentirlo, eso es lo válido. Claro que sí, hay una filosofía, fíjate que, si podría llamarla así, en vez de uno pedir las cosas, por ejemplo, pensándolo, digámoslo en alguna oración, no depende de sus creencias, en vez de pedir nosotros las cosas, hay que agradecerlas como si ya las tuviéramos, y es así cuando llegan. Así es, muchas de las filosofías de la India manejan eso, y al parecer hay muy buenos resultados, agradecer como que ya tiene algo que usted desea, en verdad sentirlo, y también pues por todo lo que a veces no tomamos en cuenta, la salud, la fortaleza, la familia, las pocas o muchas cosas que tengamos, hay que agradecer todo, y eso le va a traer mejores cosas a su vida, vaya que las necesitamos en este tiempo. Eso le va a traer abundancia, de verdad. Definitivo, son las 7 de la mañana con 10 minutos, y bueno, pues después de esta introducción, empezamos como siempre con los titulares de las noticias. Esta mañana le compartimos que extorsionan con 60 mil pesos delincuentes virtuales a una empleada de una notaría pública aquí en Piedras Negras, la notaría 13. Tenga mucho cuidado en este fin de año para evitar caer en este tipo de extorsiones que parece han vuelto a cometerse con teléfonos de esta frontera. Aseguran a dos pateros y tres migrantes centroamericanos, aquí en Piedras Negras, fueron elementos de la Policía de Acción y Reacción quienes llevaban a cabo un operativo donde detuvieron un automóvil sospechoso que transitaba a alta velocidad, fueron los tripulantes asegurados. La Fiscalía General del Estado se encuentra en vísperas de girar mandamientos de captura contra homicidas que dieron muerte a dos personas el pasado domingo en la colonia Malvinas. En el lugar se lograron recopilar varias filmaciones de las cámaras de videovigilancia. Recuperan autoridades objetos robados de un taller de herrería, se trata de herramienta de soldadura de alto valor, sin embargo, aún no se recupera todo el botín. Este ascendería a un total de 200 mil pesos. Y fallece Juan Alberto López Sandoval, un locutor de la XCBX de Sabinas, Coahuila. Aseguran debido a complicaciones del COVID-19. El comunicador condujo en los últimos años diversos programas que fueron populares entre el público y en la región carbonífera. Vuelca monclovense sobre la carretera federal 57 en el tramo Monclova-Sabinas. Según los primeros peritajes realizados en el lugar, la velocidad inmoderada sería una de las principales causas de este accidente. Y muere una enfermera en el IMSS en Palau, también relacionado al COVID-19, según trascendió, se encontraba ella en su hogar. La dirigencia del sindicato reveló que la contingencia ha estado algo difícil. La pandemia ha cobrado la vida de tres profesionales de la salud, pero en la actualidad hay otros siete casos. Dicen que están activos en la región. Conmemoró Hospital Echavarría el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Día Naranja, con conferencias virtuales donde participaron estudiantes y profesionistas invitando a las mujeres que viven esta situación a su módulo de atención. Llama al obispo de Piedras Negras a que demandas de las mujeres sean escuchadas. Desafortunadamente, dice que en los últimos años la violencia hacia ellas ha ido en aumento, por lo que han surgido grupos feministas que se dedican a alzar la voz en búsqueda de justicia. La población será fundamental para sobrellevar la crisis del 2021, asegura el alcalde de Nava. Considera que tendrán que tomar acciones precautorias y disminuir gastos innecesarios. Apuntó además que el gobierno estatal continúa apoyando. Inauguran la nueva central de bomberos en Nava. La corporación cuenta con 18 elementos trabajando en tres turnos. Además, seis unidades de emergencia, cuatro ambulancias y una unidad también apagafuegos de rescate urbano. Logran elementos de la Policía Municipal de Saltillo capturar con ayuda de ciudadanos a un hombre que acosaba y que finalmente abusó sexualmente de una adolescente en una ruta del servicio público local. Y le tenemos el seguimiento del proceso penal que comienza Ada N, la mujer que presuntamente asesinó a su esposo tras una discusión por celos en Saltillo el pasado domingo, cuyo caso está en el proceso ya de audiencia de imputación. Buscaría la gente rituales de sanación para cerrar el 2020, al ser un año marcado por la crisis sanitaria y económica. Sin importar la religión o creencia, algunas personas lo hacen para que el año traiga una mejor suerte. Inicia la negociación de Rosario Robles con la Fiscalía General de la República. Esta es la ruta con la que busca salir libre. Robles inició el contacto formal con la Fiscalía para llegar a un acuerdo, a un criterio de oportunidad que le permita volverse testigo colaboradora. Y en la información internacional en riesgo, vacuna de AstraZeneca por error de manufactura. Una declaración de la compañía farmacéutica describió el error días después de que AstraZeneca y la Universidad de Oxford reportaran que la vacuna había sido altamente efectiva. Y la pregunta en los espectáculos corrupción en los Grammy. Pues hay algunos artistas, The Killers, The Weeknd, Justin Bieber y otros músicos que se están quejando de las nominaciones. Y en los deportes, Chivas le gana a la América en un partido de ida de cuartos de final. El rebaño sagrado se queda con el triunfo en casa ante las Águilas de la América. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Acompáñenos, vamos comenzando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar. A través de las estaciones de radio, la consentida de Coahuila, 104.3 FM. Y ve activa, 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias. Y Twitter, arroba GM-noticias. www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Le agradecemos nuevamente que esté con nosotros, sobre todo para aquellas personas que se van integrando a esta transmisión vía Facebook, en la que usted tiene la oportunidad además de estar interactuando con nosotros en tiempo real, enviándonos mensajes, compartiéndonos, por ejemplo, en este Día de Acción de Gracias, alguna fotografía, si usted ya está preparando algo para la comida, si usted adornó a DOC a la fecha en su casa, principalmente para los que están en Estados Unidos. Bueno, pues ahí también nos puede compartir, puede opinar acerca de las diferentes noticias que hoy le tenemos, que hay mucha información, como usted ya lo pudo ver, de diferentes temas y cuestiones muy importantes que abordar. Claro que sí, si usted también tiene reportes, puede hacerlo a través de nuestra caja de comentarios. Aparte, pues puede compartir esta transmisión en vivo para que sus amigos, allí en la red social de Facebook, también se encuentren bien informados. Y también síganos en nuestras otras redes sociales, estamos también en Twitter como arroba gm-noticias, en Instagram como gm-noticias-mx y también en YouTube, nosotros le compartimos el link directo al canal para que se suscriba y también esté al tanto de todos los resúmenes de noticias que nosotros le presentamos diariamente. También estamos activos en la plataforma famosa de TikTok. En la plataforma famosa de TikTok, que cada vez tiene más gente, y ayer y antier, de hecho, un día atrás me he dado cuenta que mucha gente se ha integrado, mucha más ha estado también abriendo sus cuentas. Y nosotros en particular ha subido en los tres días enormemente la cuenta, cientos de personas se han integrado, no sé qué fue el motivo en particular que detonó. Ya teníamos un buen de usuarios, pero en particular los últimos tres días ha aumentado considerablemente la cuenta. Así es que si usted no está, pues está tardando, si vive aquí en Piedras Negras, pues puede estarse enterando de una manera breve de información de México, del mundo, el dato curioso, ya sabe, espectáculos, deportes, ahí lo va a encontrar. Claro que sí, todo eso en menos de un minuto. Fíjate que si hoy esta plataforma, esta aplicación ha agarrado mucha trascendencia. Yo no la tengo, pero incluso hay gente que solamente la abre para estar viendo videos, y no para realmente ellos hacerlo, sino nada más para estar entreteniéndose ahí viendo videos, que luego resulta muy gratificante. Porque a veces no nada más ves videos así chistosos de lo que gustes, por ejemplo, también te mantienes informado a través de esa plataforma. Puedes ver videos interesantes, como dice Roela, de datos curiosos, o también tienes ahí una opción para divertirte. Para divertirte, pero también hay unos videos que te ofrecen algunos tips sobre lo que sea, lo que usted se imagine, platillos de comida, recetas en general, algunos remedios también para aplicaciones de los celulares, programas de las computadoras, lo que usted quiera se encuentra ahí. Entonces, pues hay mucha gente que se está integrando a esta plataforma, y ahí estamos por supuesto, entonces pues tiene esta alternativa. Y también en la transmisión vía Facebook, recuerde que la manera que puede hacerse usted visible, sencilla, pues es dándonos un like, me gusta, me encanta, me sorprende, me enoja, lo que usted quiere expresar, ahí nosotros vemos que se encuentra ya con nosotros, y la alternativa que le decimos de los mensajes. En este día de Acción de Gracias, en el que esperamos que se la pase usted excelente, y tenga la mejor actitud desde tempranito, y así continúe el día, y así se vaya de carrera hasta terminar el 2020. Así es, y bueno, pues hoy también felicitamos a quienes cumplen años en este día 26 de noviembre, y también para Conrado, porque hoy es el Día de su Santo, además de ser la festividad de Cristo Rey en este día para las personas que profesen la fe católica. Así es. ¿Qué le parece si le comentamos un poquito acerca del Día de Acción de Gracias, como el origen y el significado por qué se celebra Thanksgiving? Pues también es conocido como el Día de Acción de Gracias, ya seguramente usted lo sabe, es una de las festividades más relevantes de los Estados Unidos, y bueno, pues como es costumbre, cada jueves número 4 del mes de noviembre, es decir, ya el último, los ciudadanos en la Unión Americana generalmente se reúnen con amigos, familiares, y celebran esta tradición. A través de ellos se da gracias, como le decía hace unos momentos, por todo lo que se tiene, mientras en la mayoría de los hogares se cena con un tradicional pavo, eso es muy común. Así es, el Thanksgiving es tan importante como la Navidad, por lo que es considerado feriado nacional en todos los Estados Unidos, pues ya sabemos, ¿no?, que ya se tomaron, en el caso de los estudiantes, pues se les da toda la semana de vacaciones, algunos trabajadores también, pero pues normalmente ya sería también ese día el más importante, el que se lo tienen que dar por ley, además es una marca de manera informal el inicio de las festividades navideñas, así como a nosotros, ¿verdad?, empezamos a festejar a partir del Guadalupe Reyes, del Día de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues ellos empiezan oficialmente este día, este Día de Acción de Gracias, y el origen, pues data de hace cuatro siglos, para ser exactos, en 1621 en Massachusetts, en aquel entonces peregrinos que habían partido hacia el mundo nuevo se encontraban celebrando cosechas que cultivaron un año antes, y pues esto es lo que los llevó a agradecer, ¿no?, poder cultivar, cazar y pescar, por lo que en otoño del año siguiente celebraron las abundantes cosechas de granos, cebada, frijoles y calabaza, esto fue lo que ellos de alguna manera agradecieron. Ahí el origen, y a partir de 1941, cuando el Día de Acción de Gracias fue declarado como una festividad nacional, fue extendiéndose a lo largo de todos los Estados Unidos, y ya se consideró, como le digo, yo creo que una de las fechas más importantes del año. Y bueno, pues nosotros que estábamos aquí en frontera, le decía, pues también de alguna manera seguimos esto, y hay que adoptarlo positivamente incluso, con todo lo que traiga el día, porque sabemos, y en particular en relación a las noticias, es que hay temas adversos, hay accidentes, hay cuestiones difíciles que informar, pero sobre eso también podemos aprender, a lo mejor no verlo de una manera, pues como positiva, porque evidentemente no, pero sí extraer lo más posible, aprendido, ¿no?, de un accidente, de una situación adversa, como lo que le vamos a platicar acerca de las extorsiones, que regresan nuevamente, 60 mil pesos extorsionaron a una empleada. Así es, hay que tener mucho, mucho cuidado, esta joven pues tenía poco trabajando en ese lugar, y la llamaron con engaños, así que pues hay que tener mucho cuidado también, a las personas no importa que usted tenga poco tiempo trabajando ahí, sino que tenga usted cuidado, precaución, porque incluso también lo pueden hacer allá en su domicilio, diciéndole que algún familiar está en peligro, como normalmente lo hacen, o pidiéndole ahí algunos datos, que porque usted ha ganado un premio, tampoco no haga caso acerca de eso, en cuanto le empiecen a pedir información acerca de usted, inmediatamente cuelgue, y si es posible, pues mejor ni conteste, si es un número desconocido, pero ya más adelante le estaremos detallando este caso, de esta joven aquí en Vida de Arroyo. Así está, está sorprendente, para que esté el pendiente de la narración de este asunto, y sobre todo usted, como dice Rox, no conteste ningún teléfono que no conoce, si es algo importante, le van a volver a marcar, le van a mandar un mensaje, si es un familiar, para que no se exponga, porque sí, los delincuentes virtuales, pues están a la orden del día, y con números de acá de la frontera. Son las 7 con 23, y pues así hay, hay muchos otros temas, siguen avanzando investigaciones importantes, difíciles también la situación de Saltillo, del homicidio de la mujer, que pues en una discusión, un arranque de celos que habrían tenido, pues se llevó, se llegó a una tragedia, donde le quitó la vida, y otros casos también aquí en esta frontera, que se van aclarando, según lo que. Así es, en el caso del homicidio. ... personas o personas que sean responsables de este delito. Claro, y a nivel internacional, pues también está llamando la atención esto de los Grammys, porque ya tiene días que han salido, pues varios famosos, músicos en particular, cantantes, que se están quejando por las nominaciones. Primero, Justin Bieber en días pasados, dijo que estaba ubicada la categoría, que estaba calificando, que él había producido en el género R&B, pero que lo estaba nominando como mejor disco pop, y entonces luego salió The Weeknd, otro muy famoso en la actualidad, cantante que dice que no lo nominaron para nada, cuando él ha tenido mucho éxito, sobre todo en TikTok, que han usado mucho sus canciones este año. Así es, él ya registraba ahí varios éxitos en su trabajo, y pues también alega que a él no fue parte de estos premios Grevy, pero también hubieron otras personas, de hecho que también fue, pues no extraño, pero sí resultó sorpresiva la nominación, por ejemplo, este jovencito que formó parte también de una banda británica, que es Harry Styles, que era de One Direction, él también, no se esperaban tampoco esta nominación, y fue nominado. Por otra parte, este grupo surcoreano, que también está teniendo muchísimo éxito ahorita, BTS también, y bueno, pues esto yo creo que es lo que molesta a algunos de los, pues cantantes, no vaya ya bien reconocidos, que ya está como que su carrera un poco más consolidada, sin embargo, bueno, pues ahorita sí están teniendo mucho, en el caso de BTS, yo creo que sí está teniendo mucho éxito, está arrasando de verdad, y pues no solamente con su público de origen, de allá de Surcorea, sino también acá en todos lados de Europa, también acá en Sudamérica, en México, ni se diga, y pues en Estados Unidos también, ya se está apareciendo, no hay un poquito los Grammy a la política, de que está saliendo mucha gente, que no está de acuerdo con los resultados. La verdad que si será estrategia publicitaria, lo habrán planeado así, en verdad habrá corrupción, se está volviendo interesante esto, hay que también estar al pendiente, si a usted le gusta el mundo de los espectáculos, y si le gusta el mundo de los deportes, si le gusta en particular, pues el fútbol, y bueno, cualquier información que tenga relación con ello, ya se ha hablado de que Chivas le ganó a la América, y sobre eso le va a hablar más adelante, Israel Palacios, a quien saludamos con gusto esta mañana, Israel. Hola, ¿qué tal Roel, Roxy? Buenos días, pues vamos a platicarles este partido de la América Chivas, sin duda un partido de ida, bastante interesante, porque veremos cómo se pondrá este fin de semana, sin embargo, lo que impactó el día de ayer, fue la muerte de Diego Armando Maradona, les vamos a platicar los detalles, a los 60 años de edad, les vamos a platicar, cuáles fueron las razones que dicen los médicos al respecto, sin duda una gran conexión que tenía Diego Armando Maradona con México, recordemos que fue aquí donde ganó el Mundial en 1986, donde metió el gol con la mano, donde hizo la mejor jugada del mundo, donde bueno, también dirigió a un equipo apenas el año pasado, el equipo de Dorados aquí en México, y bueno, les vamos a platicar toda esta historia, porque ha impactado al mundo del deporte, y por supuesto vamos a mencionarles algunos de los comentarios, de algunos de los jugadores, como el caso de Messi, que ya escribió a través de sus redes sociales, sobre el caso de Diego Armando, y también por supuesto vamos a mencionarles, sobre pues algunos datos interesantes, algunos de los goles, y por supuesto recordar algunos de los equipos, donde jugó Diego Armando Maradona, pero todo esto en la sección de deportes, así es, estaremos pendientes alrededor de las 8.20 de la mañana en radio, para que usted escuche acerca de toda esta información, sí claro, lo de Maradona también, pues estuvo ayer rompiendo el internet en general. Claro que sí, fíjate hasta allá en su país, en Argentina, pues ya decretaron ayer, justamente, y que inició ayer también, tres días de luto nacional, por parte del presidente, y sin duda que fue un personaje, que no solamente fue reconocido en el mundo del deporte, sino también en otros, en los espectáculos, por ejemplo, hubo muchos artistas reconocidos, que pues prácticamente, y que, híjole, estaban bastante consternados, ¿no?, con la noticia. Yo creo que, bueno, yo no me lo esperaba, al inicio que lo vi, pensé que era simplemente un rumor, ya había venido, él arrastrando problemas de salud, de hace unas semanas, que también fue intervenido, y también habían estado preocupados, pero, finalmente había salido ya con éxito de su operación, y ya aquí, se fueron, o se esfumaron, todos estos rumores, acerca de su mal estado de salud, pero pues ayer, desafortunadamente, nos topamos con esta noticia, lamentable, como le digo, pues no solamente en el mundo de los deportes, sino también en el mundo de los espectáculos, personalidades políticas, también, que, pues, dieron a conocer allí sus condolencias, prácticamente todo el país argentino, y también Latinoamérica. Claro que sí, y aquí en México, pues, adicional, también tuvimos una pérdida, también, pues, bastante importante, digámoslo así, porque, pues, se fue una de las luminarias, también, del cine de oro mexicano, y de la música ranchera, sobre todo, y justamente, la abuela de Ángela Aguilar, quien ha estado también, pues, en boga, ¿no?, en todo el internet, en los últimos días, con su canción más reciente, y su video, bueno, Flor Silvestre se fue a la edad de 90 años, al parecer, pues, simplemente, de cansancio ya como tal, su corazón dejó de latir, y, según lo que han informado, fue de una manera tranquila, en su rancho, donde se encontró rodeada de sus familiares. Así es, de todos sus familiares, y, pues, hay una muy reconocida actriz, como dices, de la época del cine de oro, y, pues, lo hizo allí también, como dices, rodeada de todos sus familiares, y allí, en su rancho, en Zacatecas, y, bueno, pues, lo que comenta la familia, es que, pues, finalmente, ya se reunió con su esposo, Antonio Aguilar. Así es, pues, ahí está, y, bueno, pues, muchos mexicanos también expresaron sus condolencias, y famosos también a nivel nacional e internacional, estuvieron hablando al respecto. Siete de la mañana con treinta minutos, momento preciso, para dar arranque a la nota policiaca. GMN presenta la información policiaca, GMN, pasión por informar. Siete de la mañana y treinta minutos, iniciamos con la nota roja de esta frontera, la Fiscalía General del Estado se encuentra en vísperas de girar mandamientos de captura, en contra de los homicidas, que le comentaba que dieron muerte a dos personas el pasado domingo en las Malvinas. La investigación va bien encaminada, en cuanto al esclarecimiento del hecho, ya que en el lugar se recogieron varios casquillos, y se lograron recopilar varias filmaciones de cámaras de videovigilancia cercanas. Derivado de ello, los operativos terrestres y aéreos no han cesado, por lo que la Fiscalía Regional podría estar girando y complementando órdenes de aprehensión en las próximas horas. Recordaremos que el asesinato de Juan Esteban Robledo Cabrera, alias Elquena, de treinta y nueve años, y Juan Alberto González Cruz, el pagano de veinte años, fue en el cruce de General Charles y Camino Viejo al Moral de este sector. Con respecto a este evento que se reportó el pasado domingo en esta ciudad de Piedras Negras, en donde primeramente pues tenemos el deceso de dos personas del sexo masculino, ello derivado de un reporte que se generó en virtud de detonaciones de arma de fuego, y que bueno, luego de realizar la necropsia de ley, pues se determina que precisamente causas de la muerte son por heridas que presentan estas personas, por proyectil de arma de fuego. Dentro de las investigaciones, pues se ha abocado la agencia de investigación criminal a declarar, entrevistar precisamente testigos del lugar de los hechos, de las inmediaciones, recolección de diversos actos de investigación, como lo son las videograbaciones de algunas cámaras que se aledañan a ese lugar, y ello pues con la finalidad de esclarecer este hecho que se suscitó, y de cuál diera inicio a esta carpeta. Y bueno, en más de temas policíacos, no cesan investigaciones en agresión a balazos de la mujer en la colonia San Joaquín. La autoridad sigue cotejando, pues los datos suficientes en cuanto a estos hechos delictivos del pasado domingo, y aunque en un principio se habló de que no había relación, no ha quedado completamente descartada esa línea, con los diferentes hechos violentos que se registraron en nuestra ciudad. La Fiscalía General del Estado está buscando agotar todos los medios de indagación, para poder esclarecer los diferentes hechos de alto impacto, y que provocaron la activación del código rojo el pasado fin de semana. Primeramente en la colonia San Joaquín, en punto de las 7 de la tarde, fue la hora en que se agredió a balazos a una pareja que afortunadamente ya fue reportada como estable, y luego de 20 minutos en la colonia Malvinas, dos personas fueron ultimadas a balazos, y hay que destacar que los calibres que se utilizaron fueron diferentes. Esta es la información que ha compartido la autoridad a este respecto. Bueno, con respecto a este pasado fin de semana, el domingo precisamente, que se llevó a cabo el registro de dos eventos, uno a las 19 horas y el otro posterior 20 minutos después, en este primer evento en donde se reporta en un primer momento una persona del sexo femenino, la cual era trasladada a un nosocomio de esta localidad, a través de llevar a cabo la atención médica por heridas por proyectil de arma de fuego, que fueron parte de este evento. Dentro de las investigaciones, pues bueno, esta persona el día de ayer ya el médico se entrevistó, y así como el día de hoy, parte de los agentes de investigación criminal llevarán a cabo su entrevista, en virtud de que apenas está en condiciones de hablar, luego de haber salido de una cirugía, por parte del médico legista se reporta estable hasta el momento, y no dentro de las investigaciones, pues hasta este momento no se puede advertir de que pueda tener relación con otros eventos. Siete de la mañana y 34 minutos, continuando con la información, y esta es una buena noticia, porque las autoridades recuperaron los objetos robados de un taller de herrería, no todos, pero sí han recuperado algo del botín, diversa herramienta que fue robada del taller, en la colonia Lázaro Cárdenas, fue recuperado por las autoridades, pero como le digo, todavía faltan objetos propiedad del inmueble. Sergio Silva, propietario del taller, que está ubicado en la calle Leona Vicario, denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, por lo que las corporaciones llevaron a cabo las indagatorias. Así mismo, se logró recuperar esta herramienta de soldadura de alto valor, pero todavía faltan objetos, todo el botín de los ladrones, que ascendería a un total de 200 mil pesos. Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas, pero la investigación continúa su marcha para tratar de ubicar a los responsables, que dicho sea de paso, se sospecha de un ex empleado. El día de ayer, por parte de los agentes de investigación criminal, luego de haber recibido un reporte de robo, esto en un taller de herrería y soldadura, en lo que respecta a esta ciudad, pues bueno, se abocó precisamente a realizar estos actos de investigación, y se logró el aseguramiento de diversos objetos, que son propiedad precisamente de la persona, que ha denunciado y reportado este robo. Cabe mencionar, pues que bueno, este aseguramiento tiene que ver precisamente con personas, a las que se les aseguraron, ya sea compradores, de la cual... Son las 7 de la mañana con 36 minutos, y ahora vamos a ese tema importantísimo, para tener una prevención en todos los hogares, en el Piedras Negras, todos los que tengan un teléfono celular que estén, pues alertas de no contestar algunas llamadas, que pueden ser de extorsión. Ya hubo una persona a la que le despojaron de 60 mil pesos, de su trabajo, se trata de una notaría pública. Sobre esto ya nos va a hablar nuestro compañero Julio Fernández, que está en la línea. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal, Robel? ¿Cómo te va, Roxana? Auditerio, lo mencionas de muy buena manera, hay que tener y extremar precauciones, en cuanto a esta situación, de las llamadas, de extorsión o de estafa, y es que el día de ayer una empleada de la notaría pública número 13, que se ubica en la zona centro de Piedras Negras, fue extorsionada con 60 mil pesos, luego de que delincuentes virtuales se hicieran pasar por su jefe. La afectada, hay que mencionarlo, tenía poco de haber ingresado a laborar a dicha notaría, esta que se ubica en el cruce de Morelos y de La Fuente. Ella recibió una llamada por parte de sujetos que dijeron ser su patrón, donde le manifestaban que habían tenido un fuerte accidente automovilístico, que se encontraban muy graves en un hospital particular de Piedras Negras, y que necesitaba depositar la cantidad de 60 mil pesos rápidamente, la joven accedió, tomó dinero del mismo inmueble, y acudió hasta una tienda de conveniencia. Primero realizó un depósito de 15 mil pesos, posteriormente llevó a cabo otros nueve, pero de 5 mil pesos cada uno, haciendo el total de 60 mil pesos. Luego de varios minutos, se confirmó que se trataba de una extorsión, ya que el patrón directo fue quien se puso en contacto con la joven estafada, y posteriormente realizaron la llamada a el número de emergencia en 911, ahí acudió la agencia de investigación criminal para tomar conocimiento, pero penosamente el depósito de los 60 mil pesos ya había sido exitoso, ya lo tenían estos delincuentes cibernéticos. Una hora después de que se registraba esta situación, se presentó otra similar, pero ahora en la colonia Presidentes, donde una persona mencionó que recibió una llamada del número 64-6276-4284, en donde le decía que era su sobrino, de nombre Alfredo Martínez, que le depositara de manera urgente 6 mil pesos, ya que le había mandado una cámara, celulares y 40 mil dólares por un envío exprés, pero después también le dijo que mejor hiciera el depósito de 60 mil pesos, porque si no, él podría ir a la cárcel. Y así mismo le dijo que era mucho dinero, por lo que se depositó los 6 mil pesos, pero después informó que ya nunca se volvió a comunicar su supuesto sobre esto. Estas situaciones se van a continuar registrando, como lo sabemos, no han parado durante todo el año, han buscado lucrar con cualquier manera, recordaremos que en un principio, cuando estábamos en un pico de COVID-19, en el pico de la pandemia, se llegó a utilizar, pues, que el depósito, que es el dinero que se recabara, iba a ser donado por las personas positivas, al COVID-19 que mal lo necesitaban, llegaron a tratar de funcionar con la voz del obispo, de la 10 y de Piedra y Negra, Salonso Garza Treviño, y más hoy, porque, pues, estamos en vísperas de dicembrinas, la derrama económica ya se está presentando, ya está por presentarse muchas personas, recibiendo alinaldos, ahorros, pandas y demás, entonces, ahora es un momento en el que la ciudadanía tiene dinero, tiene un manejo, pues, excesivo de dinero, de dinero electrónico, de tarjetas de crédito y demás, y por ende, se busca llevar a cabo estas extorsiones, por parte de los maleantes, de los delincuentes cibernéticos, recuerde que si usted recibe una llamada de un número desconocido, o simplemente al momento de que su celular le esté marcando la llamada entrante, y diga sin registro, pues, simple y sencillamente no contestar, si usted contesta malamente, y se escucha que comienzan a amenazarlo, o algo por el estilo, simplemente, oiga, comuníquese con toda su familia, verifique que se encuentren bien, y llame a sí mismo, a la autoridad, es la recomendación que se les puede dar, en su servidor, y obviamente también por parte de la autoridad. Muchísimas gracias, Julio Fernández, mucha, mucha precaución a la ciudadanía, que tengas un excelente día. Excelente día para todos. Siete de la mañana y 41 minutos, pero también, fíjese, estos tipos de extorsiones, también los hacen a través, no solamente de llamadas, sino también en las redes sociales, en estos famosos giveaway, o rifas que se hacen, me tocó escuchar el testimonio de alguien, que estaba participando, en uno de estos premios, pero a través de Instagram, entonces, de manera privada, le pidieron a ella, supuestamente la persona, que lo estaba llevando a cabo, le pidió datos, datos personales, para poder tener ahí un registro, si ella resultaba ganadora, que era lo más probable, así le comentaron, y le pidieron todos sus datos personales, le pidieron teléfonos también, le pidieron la dirección, y también le pidieron un número de tarjeta, por si acaso, no sé para qué quisieran el número de tarjeta, Roel, si es una rifa, un giveaway, no se tiene que pedir depósito, ni nada, aparte era un producto, no era tan poco dinero, como para que dijeras, bueno, no lo va a depositar, y también tenga mucho cuidado, porque, le pedían en este caso, los cuatro numeritos, que vienen en las tarjetas, al final, que son los más importantes, y que es con lo que usted le da acceso, a su dinero, el dinero que tenga ahí, guardado, por nada del mundo, proporcione, pues, ni siquiera su número de tarjeta, y mucho menos esos números, pues, sí, hay que tener bastante cuidado, en este sentido, no caer en este tipo de engaños, porque, pues, ellos se hacen de, la forma, ¿no?, de lograr convencer a las personas, ya sea por llamada, por internet, para obtener dinero, entonces, vámonos proponiendo todos, correr la voz, y entre sus familiares y conocidos, díganles que están repitiéndose las extorsiones, vía telefónicas, así es que, no contesten, los teléfonos desconocidos, si acaso llegan a contestar, no den ningún dato, y sobre todo, si son rifas y eso, si usted se va a ganar algo, nunca, jamás le van a pedir nada, menos un pago, menos una tarjeta, si usted se va a ganar algo, se lo va a ganar desde cero, entonces, desde ahí, ya empiece a sospechar de este tipo de casos. Claro que sí, recuerden también, que están haciéndose con números de aquí, con la de aquí, de Piedras Negras, así que, de alguna manera, usted dese allí, alguna forma, de que, si llega a aparecerle conocida la voz, trate de hacer una pregunta, allí, como una pregunta clave, para que usted pueda distinguir, que se trata de otra persona, o que es falso. Son las siete de la mañana y cuarenta y cuatro minutos, y continuando con la información policiaca, de nuestra frontera, dos presuntos traficantes de personas, y tres indocumentados centroamericanos, fueron asegurados la mañana de este miércoles, en la colonia central, elementos de la policía de acción y reacción, que llevaban a cabo un operativo por el lugar, observaron a un automóvil, que transitaba a mayor velocidad de la permitida, y rápidamente se le dio alcance, y se le realizó una inspección a los tripulantes, donde se confirmó que tres no tenían papelería, para su legal estadía aquí en México, y también trascendió que el conductor, y el acompañante, les habían cobrado una cuota, tras el aseguramiento, los pateros fueron puestos a disposición, de la Fiscalía General de la República, donde se va a llevar a cabo la investigación, y se va a procesar, ante el Ministerio Público Federal. Y ya para concluir el bloque policiaco, le comentamos que hubo un accidente, bastante fuerte ayer por la noche, un joven destrozó su automóvil, prácticamente al estrellarse, contra una luminaria, el despistado joven destrozó este automóvil, y fue en la colonia Valle de las Flores, David Adrián Engarza, conducía su automóvil, de la marca Chrysler 200, tipo deportivo en color blanco, y iba a exceso de velocidad, sobre el libramiento Juan Pablo II, fue en el cruce con la calle Coculo, cuando una camioneta, no se dio el derecho de vía, y el joven conductor, trató de esquivarla, sin embargo, terminó impactándose contra esta arbotante, el vehículo fue pérdida total, y milagrosamente el joven resultó ileso, los elementos de tránsito y vialidad, tomaron conocimiento de estos hechos, y consignaron ya el caso ante el Ministerio Público, tenga muchísimo, muchísimo cuidado, al manejar, estuvo impactante, ayer nuestro compañero Julio Fernández, compartía también el en vivo, del accidente, y pues sí, estaba bastante aparatoso. Bastante aparatoso, tenga cuidado, porque recuerde que no solamente usted, puede resultar afectado, sino también terceros, en este caso afortunadamente, pues no, pero si hubo allí un daño, en el municipio, donde pues derribó esta luminaria, y aparte, pues ya era tarde, ¿no?, en ese tiempo, afortunadamente, tampoco no había tanta gente, en la calle, pero tenga mucho cuidado, sobre todo en las horas pico, también donde hay mucho tráfico, y porque también hay muchas calles, que se encuentran en rehabilitación, y hay desviaciones, entonces, esté muy al pendiente, viaje bien alerta, no viaje con el celular, no conduzca con el celular, ahí cerca, para que no le dé la tentación, de luego abrirlo, y recuerde que también hay multas por esto. Claro, no se distraiga, 7 de la mañana con 46 minutos, antes de irnos a un corte, agradecemos a Eric de Mayorga, que está con nosotros esta mañana, a Liliana Rodríguez, a José Luis Salas García, a Efraín Domínguez Domínguez, también a Claudia Lisset Mendoza, y a Brenda Salas, que nos han regalado su reacción esta mañana. Claro que sí, muchas gracias a mi amigo Eric, que también está ahí escuchándonos, y a mi hermana, que también siempre nos escucha muy tempranito, y Cercia Dira, nos dice muy buenos días, ella ya está preparando el pavo, fíjese, que tengan un excelente jueves, igualmente para usted y su familia, que disfruten mucho su comida, en este día de Acción de Gracias. Así es, ya nos está compartiendo eso, y también tenemos por ahí un audio, al centro de mensajes, recuerde que esta es otra alternativa, vía WhatsApp al 878-122-5428, de nuestro amigo, que ya se había desaparecido, los de Frontera Limpia, se han comunicado esta mañana, con nosotros vamos a escuchar, a el famoso Juan Morales. Buenos días, ahí saludándolo, no traíamos radio, pero ya estábamos listos, Frontera Limpia aquí, con J.R. y sus chelanes, ahí si no han puesto una de Scorpion, o de los Biggie, pues ya saben. A él le gusta la música, recordemos que antes teníamos el hit de la media, hasta ahora más o menos. Ferviente admirador de los Biggie, y también de Scorpions, le felicito por su gran gusto, sentido musical, su gran gusto, su gran gusto en la música, porque es puro rock, entonces pues un saludo, para todas las personas, que se encuentran ya, en su jornada laboral, y especialmente al señor Juan, y como dice él, a todo su equipo, sus chelanes. A todo su equipo esta mañana, que ya andan con todo, en Frontera Limpia, nos vamos a un corte, no se vaya, tenemos más noticias. Centro de mensajes, y WhatsApp, ochenta y siete ochenta y uno, veintidós cincuenta y cuatro, veintiocho, números en cabina, siete noventa y cinco, cuarenta y seis catorce, y siete noventa y cinco, dieciséis ochenta y seis, baja nuestra aplicación, de GMN, para Android y iPhone, en Google Play, y Apple Store, las noticias tal como son, las noticias tal como son. Ante la pandemia, nos enfocamos en lo más importante, la salud de los ciudadanos, habla Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila. Destinamos más de mil cien millones de pesos a la prevención y control del virus, instalamos hospitales móviles en puntos estratégicos, reconvertimos los hospitales generales de Acuña, Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, a centros COVID, no escatimamos recursos para cuidar de tu salud. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte, Coahuila es, tercer informe de gobierno. Sé un campeón, y protégete del coronavirus. Hablan los guerreros del Santos Laguna. Adrián Lozano, si tienes que salir de tu casa, úsalo. Félix Torres, que no se te olvide el cubrebocas. Todos tenemos que usarlo. José Carlos Van Rankin, es para cuidarte a ti y a los demás del COVID-19. Úsalo. Y póntelo bien. Vamos guerreros, a cuidarnos entre todos. Ante el COVID-19. Fuerte, Coahuila es. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia, y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN. En la noticia de carácter local. GMN les informa. 7 de la mañana y 50 minutos. Gracias porque sigue con nosotros. En este espacio informativo en su noticiero matutino en Grupo Martínez Radio. A través de la consentida en el 104.3 y también efectiva en el 95.9. En estos momentos le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Piedra Negra registra 12 grados centígrados con 53 grados Fahrenheit de temperatura a esta hora en la mañana. Para este día estará medio nublado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Medio nublado para esta noche con una temperatura mínima de 16 grados centígrados y vientos de 10 a 15 kilómetros por hora también. Condiciones estables en las próximas 24 a 36 horas. Será que para la tarde-noche de este viernes mañana estará ingresando un nuevo sistema frontal al norte del país y toda el área con viento del norte con velocidad máxima de hasta 45 kilómetros por hora y posibilidades de lluvia marcando un descenso de temperatura. Estas condiciones de frío extremo prevalecerán para casi toda la próxima semana. Para mañana estará pues con un 40% de probabilidades de lluvia. Todavía estará un poquito agradable la temperatura pero para el sábado ya es cuando se esperan temperaturas mínimas de 5 grados para el domingo una mínima de 4 y prepárese porque para el lunes la mínima va a ser de 2 grados así que vaya preparando usted ahí todo el suéter el abrillito si es una persona muy friolenta y pues también manténgase bien alimentado recuerde para reforzar su salud. Claro, revise sus calentadores también para este tiempo que ya se avecina de frío que todavía no sería invierno todavía estamos en parte de otoño pero si pues ya las condiciones climáticas van a ir cambiando si usted tiene también de estos aires acondicionados de 2 tiempos pues también de la mantenimiento para que no tenga complicación alguna ya cuando se presente el friecito que ahora sí ya nos llegó del fin de semana en delante prácticamente el lunes ya estarían desplomadas las temperaturas como lo ha mencionado Rox así es que a disfrutar el día de hoy el último calorcito o este pues ahora sí que el último día de fresco entre hoy y mañana de agradable así es porque ya esperemos que la semana que entre ya se queden estas temperaturas recuerde también que las autoridades han previsto que sea un invierno crudo así que por eso cuídese mucho y le digo también cuide a los niños sobre todo y a las personas mayores si no tienen que salir mientras hay estas temperaturas tan bajas pues no lo hagan no lo saquen así es cuídese mucho son las 7 de la mañana con 53 y es el momento de la noticia local le decimos que ayer conmemoraron el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres entonces mediante una serie de conferencias que se desarrollaron de manera virtual participaron estudiantes también profesionistas y es como se conmemoró este día importante en la sociedad contra la violencia de género la que también es conocida como el día naranja ya que cada 25 de mes en curso la sociedad aporta un listón naranja como símbolo de la concientización hacia este tema Mireia Ramírez responsable del módulo de atención a la violencia del hospital general Salvador Chavarría detalló que pese a la contingencia pues esto no ha pasado desapercibido el tema de pues evitar más violencia contra la mujer y apoyándolas en el caso de que hayan tenido pues alguna agresión la especialista aprovechó para invitar a aquellas mujeres que se encuentren viviendo bajo violencia para que se acerquen al módulo que se encuentra justamente ahí en el hospital general Salvador Chavarría para ayudarlas tanto psicológicamente como de manera jurídica señalando que desafortunadamente sigue presente el miedo para denunciar es un día que no podemos pasar por alto es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y en este mes en todo el mes de noviembre estuvimos llevando a cabo unas charlas semanales dirigidas a jóvenes estas charlas son dirigidas también para estudiantes que realizan sus prácticas virtuales en respeto también a la sana distancia sobre relaciones tóxicas en la familia en las relaciones de pareja con amigos pero también pues nuestra actividad más importante es la que estamos llevando a cabo en estos momentos que es un webinario este webinario tuvimos la participación de diferentes ponentes del estado de Coahuila entre ellos también un ponente una ponente que más bien nos compartió su testimonio y todos han aportado mucho a la comprensión de la violencia estamos llevando a cabo esto a través de nuestra página de Facebook ahí estamos transmitiendo en vivo pero igual pueden ver el evento a destiempo si no tienen la oportunidad de verlo desde temprano 7 de la mañana y 55 minutos continuando también con este programa o este día internacional que se conmemoró ayer del día naranja como también se le llama el obispo llama a que las demandas de las mujeres sean escuchadas desafortunadamente en los últimos años la violencia se ha ido en aumento por lo que ha surgido un grupo de feministas que alzan la voz en búsqueda de justicia ante hechos lamentables que se han presentado además de exigir mayor atención por parte de las autoridades para que esto se detenga el obispo de la diócesis de piedras negras Alonso Garza Treviño señaló que todo lo anterior no se debe dejar como acciones en que pasan sino que se debe tomar muy en cuenta los señalamientos que se realizan haciendo valer sus derechos y darle su lugar el prelado recordó que se tuvo que crear el concepto de feminicidio que desde su punto de vista fue para hacer conciencia de lo que significa que no ha bajado sino todo lo contrario lo anterior declaró lo declaró dentro de este marco justamente el día internacional de la eliminación de la violencia hacia la mujer Mujeres 7 de la mañana con 56 minutos impiden a paisanos que no vengan al país con el objetivo de contener supuestamente la movilidad de la oleada de contagios de COVID-19 que se viene presentando alrededor del mundo como se ha estado informando en cadenas internacionales y reportes de los gobiernos pues dicen que uno de los países más afectados es Estados Unidos y entonces el estado de Coahuila en coordinación con los tres niveles de gobierno vienen reforzando filtros sanitarios ya que desde la presente semana y la siguiente se prevé el regreso de paisanos para pasar fiestas decembrinas con sus familias ante esto el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís pidió a los conacionales que se abstengan de ingresar al país y que estos pues no son momentos para visitar dice el gobernador sino todo lo contrario que se deben de abstener de la convivencia bueno el mandatario estatal recordó que hace algunos meses se registró uno de los picos más altos en el estado por lo que les hace esta petición a los paisanos siendo que se debe de hacer conciencia que entre sus familias puede existir alguna persona que se encuentre pues en el grupo vulnerable será en los próximos días cuando inicie en la entidad una campaña para evitar que los paisanos regresen al país siempre respetando los derechos humanos y con el debido respeto también a los temas de salud les voy a solicitar también al departamento de comunicación social que podamos de nueva cuenta solicitar a los paisanos que eviten venir a al estado que nos aguantemos hasta semana santa por el bien de las de las familias este y que pues evitemos lo que hace algunos meses nos puso en un riesgo mayor y vamos a seguir trabajando en coordinación para la implementación de los filtros hacia hacia la entrada de piedras negras y acuña pero vamos a solicitar a nuestros amigos a los a los paisanos pues que eviten el traslado en esta época por el bien de su familia sobre todo 7 de la mañana y 59 minutos y en más información una vez que el gobierno de los estados unidos decida reabrir los puentes internacionales para aquellos viajeros no esenciales y que buscan solicitar un permiso de internación que es conocido como el I-94 este deberá pagarse en línea ya siendo que el costo sigue siendo de 6 dólares paul del rincón director de la oficina de aduanas y protección fronteriza en igual paz detalló que el interesado deberá ingresar al portal I-94 arroba cbp.dhs.gov con v es arroba cbp.dhs.gov con v donde se llenará toda la información que se solicita para realizar el trámite por ejemplo la dirección a donde llegarán y los datos de la visa el director indicó que de esta manera será más fácil el proceso recordando que cuando se tenía el módulo en el mall se contaba con una fila para atender a la ciudadanía que llegaba ya con su permiso pagado sobre esta nueva modalidad indicó que es una medida que van a implementar con el fin de protegerse del COVID-19 a no tener contacto con el dinero no viajan todos y ya puedan llegar aquí a nuestras oficinas a solicitar el permiso la I-94 que le llaman va a ser muy importante que todos cumplan con el pago para la forma esa para la I-94 por internet el sitio para pagar y para aplicar para esa forma es el I-94 arroba cbp punto dhs punto gov al sistema se centra y se llena toda la información desde donde van la dirección a donde van a ir a llegar información del pasaporte información del viajero y ahí mismo le da a la persona la opción son las ocho de la mañana en punto y siguiendo con la información hay perspectivas que han compartido funcionarios respecto a cómo se recuperaría cada municipio en torno a la crisis que se puede estar presentando en este 2021 y sobre este tema justamente el alcalde de Navas Sergio Senón Velázquez Vázquez compartió con GMN que en la crisis que se espera para el 2021 como resultado de todo lo ocurrido en este 2020 pues él tiene mucha confianza en la población donde pues él reconoce que habrá recortes importantes en el gobierno en el presupuesto por ejemplo para los ayuntamientos y los alcaldes tendrían que tomar decisiones y acciones precautorias y disminuir en gastos innecesarios asimismo resaltó que en esta recesión que se puede presentar o que es casi seguro la población tendrá una parte fundamental para poder sobrellevarla lo cual se lograría solamente si cada habitante cumple pagando sus impuestos que es parte que también le corresponde Senón Velázquez dijo que pues además que aunque por fortuna el gobierno estatal se mantiene brindando todavía apoyo necesario hay que ser cautos para no incrementar la crisis y continuar llevando obras y apoyos a las diferentes comunidades yo creo que lo que tenemos que hacer todos los alcaldes ser muy cautos en la manera en que estamos gastando el poder trabajar mucho de la mano con los ciudadanos en hacer conciencia de que será bastante importante que a pesar de la situación el ciudadano pague sus impuestos los ciudadanos exigen servicios de calidad los ciudadanos exigen obras y nosotros como autoridades les pedimos su apoyo y acompañamiento que el ciudadano cumpla con la parte que le toca el pago de sus impuestos para nosotros poder dar los resultados más adecuados y el poder hacer de los municipios un municipio de progreso en el caso de Nava la verdad es que vamos a ser muy cautos en el gasto público seguiré como alcalde tocando puertas desde el sector empresarial 8 de la mañana y 2 minutos continuando con la información local pues avanza el programa de investigación de la UTNS con el propósito de otorgarles un mejor rendimiento educativo a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila el programa de investigación y emprendimiento se ha vinculado con empresas de la localidad donde tanto alumnos y maestros van a trabajar de forma coordinada para entregar sus proyectos requeridos para estas mismas Oscar López Elizondo rector del plantel educativo señaló que el principal objetivo es que este proyecto que tiene un tiempo estimado de 2 años consolide la labor del personal docente y los alumnos logren desarrollarse al grado de poder en un futuro convertirse en emprendedores indicó que este trabajo se enfoca para que los estudiantes comiencen a adentrarse en el sector productivo con los 8 proyectos que las empresas que ya firmaron han entregado al plantel para su investigación el resultado que queremos que se tenga en 2 años que es el periodo de la carrera técnico superior es que nuestros jóvenes junto con los maestros de tiempo completo desarrollen y culminen estos proyectos que está demandando el sector productivo en base a sus necesidades y esto entonces vamos a matar varios pájaros de un tiro vamos a consolidar nuestros cuerpos académicos con el trabajo de investigación se va a cumplir con las 4 características de acciones que debe de tener un maestro de tiempo completo a través del perfil PRODEP y por otro lado le vamos a dar al muchacho más conocimiento más herramientas pero sobre todo algo muy importante les vamos a dar la seguridad de que al término de 2 años ellos pueden ya autoemplearse generando un proyecto de emprendimiento y por lo tanto la incubación de un nuevo negocio o incorporarse al sector productivo son las 8 de la mañana con 4 minutos ya tenemos en la línea nuestra compañera Lucía Carrillo para platicar de un tema que es muy común en esta temporada del año y es que mucha gente acostumbra a partir de estos días sobre todo ya en diciembre recurrir a limpiezas energéticas a el uso de algunas hierbas y algunos rituales que les servirían para limpiar pues digamos todo lo que quedó de un año pues ya ha terminado y sobre todo este 2020 que uno quisiera despojarse completamente de todo lo que lo que nos trajo y entonces ella acudió con el famoso Héctor Portillo al mercado Zaragoza quien es pues encargado de un centro del barrio y le platica que sí que mucha gente ha empezado ya a buscar esto ahí en la hierbería muy buenos días Lucy hola hola muy buenos días Roxana pues como lo mencionas este 2020 lamentablemente para muchos dejará una marca muy grande a causa de lo que es esta pandemia del COVID y por otras cuestiones que se han venido presentando a lo largo de estos meses los cuales muchos la consideran de mala suerte de esto personas ya han comenzado a buscar lo que son los rituales de sanación para finalizar este año con los cuales buscarán mejores energías y sobre todo salud que es lo que más ha dejado huella este año y bueno pues ¿qué te platica o qué detalle le han externado en particular sobre personas que quieran despojarse de cierto tema en particular? Sí muchas personas se han acercado con él para buscar lo que es el apoyo por el miedo y el estrés y porque sienten que traen una carga muy negativa de energía por el estado de la contingencia en lo cual pues quieren quitárselo y ya comienzan a buscar lo que son las veladoras para atraer otro tipo de energía que en este caso los más buscados Lucy te comenta que es el amor y el dinero Sí son los que él menciona son los más buscados pero también dice que este año la gente podría dejarlos de lado para buscar algún tipo de compuesto que atraiga a la salud ante el temor de que continúe esta contingencia para el 2021 ya pues vamos a escuchar que dice el famoso Héctor Portillo que va a ser muy duro pero pues tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor una veladora y pues esperemos que se incremente en la cuestión espiritual en la cuestión de pedirle a Dios y en cuestión de pues poner una veladora para la sanación anteriormente pues era diferente ahora pues hay que ver los compuestos de fin de año que son velas que se piden por el año que entra para pedirle a Dios por lo que es salud prosperidad y bienestar más que nada ahorita con esto del epidemia pues lo que más podemos pedir es salud y eso es una bendición que esperemos que Dios nos la dé a todos tanto a los enfermos como a los que estamos y ya viene con la loción viene el spray viene la veladora viene el incenso y esos son los que siempre la gente lo busca para compuestos de fin de año como los de sanación los de salud y de alguna forma ve que pues en este año aumenten un poco las ventas en cuanto a todos estos objetos porque el año pasado pues justamente tuvo una baja y mencionaba que tuvo una baja de hasta el 50% en la venta de estos de estos estos rituales pero ahora con lo de la situación de la pandemia y aunque hay un escenario económico muy fuerte aquí en la ciudad mencionó que la gente ya está comenzando a buscar este tipo para traer lo mejor de suerte y energía hasta el 2021 bueno pues esperemos que así tenga todo un panorama pues mejor la gente para este siguiente año y pues haga lo que haga pues todo sea con el sentido de tener la mejor perspectiva el mejor propósito y los mejores proyectos para el siguiente año todo lo que quedó pospuesto digamos para este año también que pueda de alguna manera desbloquearse hay que estar con el 2021 que todo va a mejorar y sobre todo que se quite esta pandemia que si ha dejado en mucha vulnerabilidad a muchas personas claro que si Lucy lo que importa aquí es nuestra actitud muchísimas gracias por la información que tengas un excelente jueves igualmente muchas gracias cuídate mucho son las 8 de la mañana y 9 minutos pues ahí tiene usted otra opción si pues le interesa hacer todo este tipo de rituales no importa que creencia tenga usted hay muchas personas que creen en todo este tipo por ejemplo a mí y lo que me está llamando la atención son todos estos por ejemplo los ahumerios que son los ramitos con algunas hierbas que pues se van esparciendo ahí por su casa como si fuera un incienso y bueno pues ya uno se va mentalizando ¿no? diciendo por ejemplo una oración o hablando ¿no? hablando usted agradeciendo ya como le digo agradeciendo o dando por hecho ya las cosas que usted quiere que suceda se le llama también así a la ley de la atracción y pues dependiendo de cuál sea su creencia puede usted realizar todos estos tipos de rituales para el próximo año claro tomando en cuenta que son rituales ancestrales de este pues culturas muy arregadas en México en siglos atrás y que por ejemplo en este caso de los ahumerios el de salvia el de esta hierba también es muy común utilizarlo limpia bien ahora sí que armoniza el ambiente en el hogar también el laurel puede usted quemar laurel en su casa y también con el propósito de que pues vaya limpiándose el ambiente y más que cuestiones esotéricas yo creo que hay que creer en el aspecto de la energía porque todos sabemos que de alguna otra manera somos energía y a veces pues retenemos cierta cantidad de la que es como que carga negativa y en eso no solamente de pensamientos o intenciones sino también por ejemplo de radicales libres todos los aparatos que utilizamos todos los días aunque usted no lo crea nos llegan a generar una carga energética en el cuerpo de radicales libres que nos va cansando simplemente con que usted se bañe sí o no siente cambio al salir de bañar después de que te bañas ya los radicales libres que trae tu organismo son arrastrados por el agua y cuando sales te sientes diferente claro que si te sientes ya como aliviado y también es muy bueno en esto que tocas el tema ya de las energías y todo esto la meditación la meditación también es importante y también libera mucho libera mucho del estrés y de toda la actividad diaria por ejemplo si usted suele tener un trabajo pues cansado o que le requiere de mucha actividad física también en la noche ya cuando todo esté bien calmado es bueno que usted se ponga a meditar a tratar de poner su mente en blanco a tratar de liberarla de pensamientos para que usted pueda descansar hágalo antes de dormir yo lo he estado haciendo últimamente y con más fuerza en este año ahí en YouTube hay muchos también videos que le pueden ayudar justamente a seguir una meditación si usted no sabe se llaman meditaciones guiadas y yo le recomiendo algo que yo utilizo diariamente que es el ASMR las meditaciones en ASMR que son en susurros entonces también hacen ahí otros soniditos que pues terminan por relajarlos si usted tiene problemas de insomnio y más en estos tiempos de preocupación esto le ayuda mucho de verdad tómelo en cuenta claro que hay que hacer todo lo que nos sirva para pues tener una mejor sensación o de cada día con el optimismo y pues la energía para las actividades nos vamos a un corte pero antes agradecer a Héctor Armando Martínez Martínez que nos comparte su like esta mañana a Alexander Hernández a José Alfredo Chávez y pues también están mandando mensajes así es Jesús Chuyito nos comenta ahí que no los dejen pasar abstinencia total y bueno pues él se refiere a los paisanos que vienen a visitar acá su hogar su lugar de origen a partir ya de este día de acción de gracias que como le digo pues inicia con las fiestas decembrinas para los estadounidenses 8 con 12 corta y regresamos centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de GMN para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son en winstar piedras negras nos sentimos comprometidos en ser pieza clave para salir adelante de esta situación con la responsabilidad de proveer el combustible para que insumos lleguen a hospitales y personal médico llegue a sus pacientes winstar gasolineras la mejor experiencia en cada carga impulsamos el desarrollo y la economía coahuilense habla miguel riquelme gobernador de coahuila nos unimos con la iniciativa privada y establecimos el plan estratégico para la reactivación económica coahuila es el cuarto lugar nacional con mayor inversión extranjera directa somos un gobierno que no pone obstáculos un gobierno que facilita el desarrollo por la entrega y dedicación de todos fuerte coahuila es tercer informe de gobierno en un memorial está la esperanza de que algún día volverán es un símbolo de que lo seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita la sociedad no está completa porque ellos no están una persona desaparecida nos hace falta a todos cuida y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 nos haces falta tu llamada es anónima escucha con nosotros esto es gmn pasión por informar 8 de la mañana también le presentó también le presentó esta transmisión completamente en vivo sergio senón velásquez vázquez presidente municipal acompañado de su esposa la presidenta del DIF Belén Acosta Santoyo el director de bomberos Jorge Armando Vital Trejo Vicente Manzano Pesina director de protección civil y regidores comisionados en el departamento realizaron el corte del listón actualmente cuentan con 18 elementos trabajando en tres turnos además de contar con seis unidades de emergencia cuatro ambulancias un apagafuegos y una unidad de rescate urbano fue una inversión de dos millones de pesos recurso utilizado del fondo minero además de recursos municipales en el equipamiento del inmueble y de trajes de rescate para los elementos según informó el alcalde es que es un día importante es un día histórico para el municipio de Nava este 25 de noviembre del 2020 que inauguramos esta central de bomberos yo lo comentaba ellos estaban operando en un lugar que empezaron a funcionar entre 1988 y 1990 según nos platica nuestro cronista municipal y era un área dentro de una colonia la colonia 2 de agosto donde le servía ese local para guardar la herramienta de las cuadrillas que le daban mantenimiento a la colonia la necesidad hizo que el departamento de bomberos ahí se instalara pero en Nava hasta el 2020 hay una central de bomberos con lo que realmente amerita con los espacios con todas las áreas que se requiere y con el equipo porque no solo se entrega al día de la infraestructura este lugar ya está completamente equipado tiene el mobiliario y demás pero aparte el equipo que ellos requieren les decía que hay un equipo de respiración autónoma que es bastante caro los trajes en ese sentido rondan los 60 mil pesos cada traje y que también lo solicitamos porque cuando ellos van y enfrentan un incendio y dice que les ha tocado enfrentar incendios en muchas ocasiones en casas en colonias populares donde ustedes saben que las casas son bien pequeñas son bien reducidas pues ahí se aglomera todos los gases y todo el humo y entraban a la buena de Dios sin tener ningún tipo de equipo y aún así arriesgaban su vida por poder salvaguardar son las 8 de la mañana con 17 minutos y en temas educativos también hubo un desbloqueo importante por así decirlo entregaron títulos rezagados a generaciones de 2013 a 2016 el Cebeta 210 y bueno pues alrededor de 55 títulos y cédulas profesionales estaban rezagados de la generación mencionada en el plantel del centro de bachillerato tecnológico agropecuario 210 del municipio de Zaragoza Nabor Mendoza Sánchez el director de esta institución mencionó que este rezago se debió a situaciones externas a la escuela y pues de la federación derivado a esto la institución tuvo que pagar doblemente la cédula profesional ya que fue la primera generación que obtenía este documento de manera electrónica en formato tamaño carta no como anteriormente se entregaba que era una credencial y eso sería parte de lo que había rezagado pues la entrega de los documentos enhorabuena para todos aquellos estudiantes de las generaciones de 2013 a 2016 que ya recibieron sus cédulas y también sus títulos creo que nada comentarte que es una generación que tenía un rezago en la recepción de las cédulas profesionales ya se había recibido con anterioridad 55 títulos mismos que llegaron sin cédula cabe mencionar que esta generación 2013 2016 es con la primera generación que se transita a la cédula electrónica entonces ya deja de ser el formato que conocemos anteriormente a tamaño como una credencial ahora ya también es un formato tamaño carta y bueno pues con la novedad de que se tuvo que volver a realizar el pago por parte de la escuela en su momento los alumnos con su respectiva actividad económica de cada año bueno pues se queda ya saldado ese 8 de la mañana y 19 minutos y ya para finalizar esta información de los 5 manantiales la dirección del sector salud informó que hasta el momento el municipio de Nava no ha presentado ningún caso positivo de dengue lo anterior lo dio a conocer la doctora Alejandra Rodríguez Delgado directora del centro de salud además exhortó a la ciudadanía a mantener limpios sus hogares sus domicilios para evitar cacharros que es una de las causas principales del mosquito que propaga el virus añadió que se sigue trabajando en conjunto con el sector salud y la presidencia municipal recibiendo el apoyo en todo el momento del alcalde Sergio Senón presentando casos de zika y dengue en Nava ¿tenemos algunos registrados? ahorita en Nava todavía no si bien si ha aumentado el número de casos de dengue por ejemplo en Piedras Negras aumentó mucho el caso ahorita no hemos tenido ninguno pero como quiera estamos al pendiente de identificar ¿se trabaja en coordinación con el alcalde de la presidencia y con el sector salud? claro que sí estamos en coordinación son las 8.20 ya de la mañana gracias por su atención y su confianza y la presencia en esta transmisión envía a Facebook de la que nos despedimos y que tenga pues también un maravilloso día de Thanksgiving si usted lo festeja claro que sí recuerde que todavía tenemos más información a través de su radio en la consentida 104.3 y fue activa en el 95.9 que tenga usted un bonito Thanksgiving y pues lo dejamos con Israel y los deportes GMN en los deportes GMN ¡Gracias! ¡Gracias!